Como en el futuro, que a todos no les gusta ni poder ser Porque dicen que soy mi carita, un componente reverso y valencia La creída, la madre, la odiada, la que no hace creer Yo soy Jesús por envidia, yo sabía que soy muy sencilla Y sé que me encanta todo aquello de interés Como dicen que hablan de ti, que hablan de ti Que hablan de ti, que hablan de ti, que hablan de ti Y esta canción está para todos los chismazos y envidiosos Los cuantos quedan pendientes de lo que hago Después ponerse en hora y a murmurar Pero son manos que ni me quieren, que los que con palabras no tienen Por eso jamás preparo por las luchas en herida Como que no soy convencida, si no me importa vivir mi vida No tiene por qué me atancen de vida personal Que hablan de ti, que hablan de ti, que eso no importa Que hablan de ti, que hablan de ti, que eso me resbala No es mal que yo creo en los corazones que puedo ser No es mal que yo creo en los corazones que puedo ser A todos los que mandan en la casa Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste, tienes que entender Lo mío es mío y no lo voy a soltar Yo voy a pelear y defender un medio Yo soy su señor y mucho me ha gustado No sé cómo te guste, no sé cómo fue No sé ni le diste, ahora tal a un palo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este tremorito no me está gustando Me hace que aprender y respetar el corazón Si no es por las buenas, pues será maldazo No sé si te guste, no sé si te guste, no sé si te guste Ay, señora Y me estás oyendo Reciéndote Si no es por las buenas, pues será maldazo No sé si te guste, no sé si te guste, no sé si te guste Como dice Más que una mente perdida Para ser esa entrosa Queda en miserrida Y aunque estás viviendo En la plena aventura Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Y vas a ver Lo que yo me gané Y el nombre de carajo Es saber que es Y el nombre de carajo 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 Es decir ¡Arriba con los hijos! ¡Arriba con los hijos! Como sí! Primero Véct desta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Centro y calentro! ¡Qué rico! Bueno, quiero saludar también a toda la gente que está conectada en este momento en mis redes sociales, a todos los quiero muchísimo y un saludo muy especial a mi hermoso Brigitte Velasco Brigitte, sabes que te quiero mucho, amiga y te llevo siempre en mi corazón esta canción, oigan pues yo sé que a más de uno se la han dedicado a ti a quien te iba a hacer y siempre que la canto, se la dedico a todos los hombres que no se los aguantan si no la van ¡Centro y calentro! ¿Para un gran tracón? ¡Buenas gracias a ti al al possible! ¡Para, sync, amor! ¡A ver si me acompaña! ¡Si, sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Estoy lanzando dos canciones este año para mí muy especiales Una de ellas, una de las oportunidades que vibran con mis amigos de pasado, donde se estuvieron aquí Papacitos, ¿no? Aquí estuvieron cantando Claro que sí, mis compañeros Y también mi compañera de mi amigo Johan Usuga, mi bonito Les voy a cantar el coro Pero antes quiero saber quién me sigue en mis redes sociales Los que todavía me pueden seguir ahora mismo En Instagram, arroba, 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 arroba Y YouTube es como, aquí se le oye a toda mi música Para que ustedes la escuchen, ¿ok? Y esta canción Es dedicada para esos despechados Hombre, a que se la descanse esta noche de mañana Oiga, dedicada para esas personas Que solo prestan en la vida del mundo Te voy a cantar el coro, que dice así Y ahora sufre, llora Si acabó tu hora Ya no soy de mi cama Que si me valora Y ya no te hará Que te duela Lo hace mejor que tú ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 y ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Salud! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Salud! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Viva ya hasta donde estés! ¡No se perdés! 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 ¡No se perdés ni nada...! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo